Buenas noches, hoy les vengo a hablar sobre esta película tan interesante y que es un mensaje tan claro y tan bonito. Esta película se titula De la calle a Harvard. Se trata de una historia de la vida real de Liz Murray. La hija de una familia muy dispensional, cuyo padre y madre eran adictos a las drogas. Desde muy pequeña ella tuvo que vivir en unas condiciones fatales donde no tenía medias de salud seguras y tampoco tenía alguien que la pudiera proteger. A los 15 años ella decidió abandonar su casa y ir a la calle. Cuando se enteró que su madre murió, ella desarrolló una determinación y una capacidad de entendimiento muy grande. Ella tuvo la capacidad de entender de que tenía que mejorar en su vida. Prácticamente ella decidió formar su propio camino. Ella lo que hizo fue que volvió a la secundaria, volvió a estudiar y a los 19 años pudo terminar sus estudios. Ganó una beca y pudo recibir un trabajo parcial con la New York Public Interest Group. Luego Liz entró a la Universidad de Harvard. Ella lo que quiso hacer es ayudar a los jóvenes en situaciones desfavorables como los tuvo ella. Y siempre les quiso recordar que ellos pueden seguir sus sueños. Simplemente es de luchar. Ella siempre recargaba a estos jóvenes que ella tuvo unos padres que fueron drogadictos y desesperados. Ella pudo con todos esos problemas graduarse y tener una beca en esta Universidad de Harvard. Ella recuerda mucho una frase que le decía a su mamá y que siempre la va a llevar en ella que era Algún día llegarán tiempos mejores. Y ella siempre tuvo eso en sí y así fue. Ella pudo ser mejor y pudo, a pesar de todas sus dificultades, pudo salir adelante y ayudar a las demás personas. Este es el resumen de esta película. Los personajes principales de esta película es Liz Murray y Jill, que era su madre. Los personajes secundarios son su padre, Chris, la amiga de Liz, su hermana Jill y su profesor. La personalidad de la personaje principal que era Liz, es que ella desde muy pequeña fue maltratada. Desde muy pequeña fue rechazada. Sus padres no le daban la mejor seguridad, no le daban la mejor compañía, la tenía muy descuidada. Eso hacía de que ella no se interesaba nada, ni siquiera en la higiene de ella. Siempre llevaba la misma ropa, no la lavaba, ni siquiera se aseciaba ella misma. Por eso ella recibió tanto bullying de sus compañeros de clase. ¿Qué fue lo que hizo que Liz cambiara su vida? Lo que hizo que cambiara su vida fue desde que, desde un principio, su padre y hermana no se interesaron en ella. Simplemente la hacían como si fuera alguien más y ya. La dejaban a un lado. A cambio, su madre, en el momento en que no estaba en las drogas, siempre estaba interesada en ella, le daba toda la atención y eso. Pero en el momento en que su madre volvía a recaer en las drogas, era un momento fatal para ella. Más cuando, en el momento en que su madre cayó en un momento tan grave, que tuvieron que llevársela al hospital de psiquiatría. Y tuvo que pasar muchos meses allá. Ese momento fue muy fatal para ella, porque en ese momento ella tuvo que ir al orfanato y ella también recibir bullying. El momento que más le hizo cambiar a ella fue cuando su madre murió de todo lo que tenía mal en su cuerpo. Ella contrajo una enfermedad que fue el SIDA y eso hizo que causara su muerte. En ese momento Liz se dio cuenta que ya no tenía como que encargarse de ella y pudo solucionar esos problemas que en cierta parte su mamá en algunas ocasiones le daban y no dejaban que ella avanzara. Ya ella pudo ponerse la meta de salir adelante y ser alguien en la vida. Una de las enfermedades que su mamá tuvo fue la esquizofremia. Y la enfermedad que ella contrajo fue el SIDA. Liz, ¿por qué no le gustaba ir a su escuela? Ella, como tal, no es que no le gustara ir a la escuela. Ella prácticamente tenía que cuidar y para ella era más importante cuidar a su madre. Ella lo que hacía era cuidarla en esos momentos de crisis donde ella estaba drogada. Para que ella no le fuera a pasar nada malo. Los valores que tienen estos personajes son pues Liz, fue una persona muy amorosa y muy independiente. Que no se quedó, que a pesar de todo, siguió avanzando. Jill, su madre, era una persona muy cariñosa. Su hermana era una persona muy solidaria. Su padre también era amoroso. Y su amiga era muy compañerista y era muy acerca de ella. Pues la enseñanza que me deja esta película es que a pesar de todas las dificultades, todas las circunstancias que pueden haber en la vida, siempre tenemos que buscar nuestro camino y poder salir adelante, como lo hizo ella. Ella tuvo muchas más dificultades que nosotros mismos podamos tener. Nosotros podamos tener muchas, pero pues como las que tuvo ella, no todos tienen esa. Y ella fue valiente y lo que hizo fue salir adelante y no quedarse ahí. Ayudó a su madre lo más que pudo. Pudo darle ese cariño y ese amor de hija. Pudo apoyarla hasta su último momento, aunque en momentos Liz se sentía muy agotada. Y la mejor decisión de ella era salir y tomar su tiempo. La enseñanza es más que clara. Simplemente tenemos que luchar. Tenemos que luchar por nuestros sueños. Tenemos que luchar por nuestros sueños y no quedarnos estancados. Tenemos que luchar por lo que queremos y en lo posible tendríamos que ayudar a las demás personas. Tenemos que con nuestra sabiduría podemos ayudarlos, podemos apoyarlos y guiarlos. Como hizo ella, fue un gran apoyo para toda su familia. Este es el mensaje que les quería dar. Este es el resumen de esta película. Fue una película muy interesante que no había escuchado ella, pero en sí sí dejó una enseñanza muy grande. De cómo de estar en un lugar tan solo y tan lleno de malas cosas. A que ella pudo llegar a ser una persona muy querida y pudo ser una persona que pudo salir adelante. A pesar de todas las circunstancias, ella supo salir adelante y esto es lo mejor de esta película. Muchas gracias.